Esas son las patas, 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 patas ¡Eh! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Vamos a la pata! ¡Eh! Viva la manita que está ahí dando la clase ¡Viva la pata! ¡Viva la pata! Es una turma en tus besos Él se marchó con tus besos Que todo pas fucking ¡Era de tus ojos negros! ¡Era de tus ojos negros! En los nombres de la tarde ¡Viva la pata! ¡Viva la pata! ¡Uh! ¡Eh! Que te pudo mirar tu sol y si yo para ¿Dónde está! ¿Dónde está! ¿Dónde está la lucha crea? Conmigo tú ya no bailas ¿Dónde bailas tu vas crea? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lucha crea? ¿Dónde está la lucha crea? ¿Dónde está la lucha crea? Tengo que bailar sin la letra Y veo que te conocí así Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Una chica que va a ir contigo No quiero decir algo más Nadie se me va Yo sé que hay chicas que va a ir No importa 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 Que se hallo con tus besos Que se hallo con tus besos Te vivo más y en la alma Que no pude en la cocina Vamos 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 Amor 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 No quiero escuchar la baila, aunque baila el día de verdad Dice, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue ¡Dice, que sigue! ¡Va, tu amante! A ver, tu amante, tu amante A ver, tu amante ¡Va, tu amante, que sigue! Eres bonita, pendidosa Es bonita, pero mentirosa Es bonita, pero mentirosa Es bonita, pero mentirosa